Dice, vamos a votar contra la ley Bartlett, contra la contrarreforma eléctrica del presidente sin cortapisas. Le digo, hay campaña de boicot, no tendríamos que esperarnos hasta el domingo para entender que estos personajes van a votar en contra. Número uno, vamos a votar en contra de la ley Bartlett, vamos a votar en contra de la contrarreforma eléctrica del presidente sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de tapujo. Vamos a votarlo en contra. Y una vez que esté desechada, entonces presentaremos una propuesta propia. ¿Por qué creemos que va a desecharse? Simplemente porque el oficialismo no tiene los números para sacar adelante esta reforma. Presentamos 12 puntos que son guías, pero que se desdoblan en muchos más, que son guías para una futura iniciativa. Estos puntos fueron retomados posteriormente por el grupo oficialista, los grupos oficialistas aquí en Cámara de Diputados para decirnos que habían sido analizados, que habían sido meticulosamente revisados y que había coincidencias en 9 de 12. La realidad es que esto es todo lo contrario. No hay coincidencia más que en un punto. En la inclusión de la reforma al artículo 4º constitucional, que tiene que ver con el derecho a la energía eléctrica. Incluido como parte del derecho a una vida digna. El resto de los puntos son diametralmente opuestos a los que propone el presidente de la República y diametralmente opuestos a los que incluyeron en el dictamen circulado hace ocho días, donde por cierto, obedecieron al presidente y no se les movió ni una coma. ¿Qué es lo que nosotros sostenemos? Nosotros sostenemos que el oficialismo ya se ve perdido en votos, en la votación del día de mañana. Y lo que está haciendo es administrar costos. Lo que está haciendo es ver de qué manera le sale menos caro o más barato esto que está sucediendo. Miren, nada más basta recordar. De pronto, súbitamente, les emergió el espíritu democrático, conciliador, parlante, el espíritu de pluralidad. Pero recordemos, recordarán ustedes, nos recibieron esto en este momento. Bueno, pues ahí están los dichos de Jorge Triana, el diputado del PRIAN, del PAN, debí de haber dicho. Y ahora sí vamos a escuchar a Jorge Romero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!